Hola, otro domingo más, estoy aquí con vosotros presentando el vídeo de esta semana. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy va a ser un vídeo explicativo, no voy a coser, porque cuando nos compramos la máquina de coser viene con una serie de accesorios que, otro vídeo ya lo hice, aquí os dejo el enlace de accesorios, pero hoy os voy a enseñar las puntadas explicando cada una de ellas, las más principales, para que sepamos qué es todo esto. Esta viene muy completa de bordados, pero sobre todo estas primeras son las que tenemos que aprender para el buen funcionamiento de la máquina. Hoy en día casi todas las prendas vienen con licra, hay para coserlas, depende de qué cantidad de elástico, el astumero o licra lleven, se cosen fatal. Usamos siempre, siempre no, a veces, la aguja de puntada de bola. No veamos, no pensemos que veamos a ver la aguja con la bola, la punta de bola, no. Se llama así, que esa aguja es súper importante, nada, por muy poco dinero la tenemos reservada para las cosas de licra. Y aquí están las puntadas de licra que nos vienen estupendo. Voy a hacer una muestra para que veamos qué súper fácil es manejar estas puntadas con estos círculos. No hace falta que sea la misma máquina, no pasa nada, pero seguro que si son de esta última generación son todas muy, muy parecidas. Así que empezamos con la primera, que es puntada recta. Lo primero que vamos a hacer es enhebrar. Aunque tengamos cono en vez de hilo normal, el hilo normal se pondría aquí. Yo el cono lo puedo poner aquí sin más. Lo pongo aquí, lo podemos meter en una taza, pero bueno, yo a mí me funciona bien ahí. Y seguimos las pautas de la máquina. Los números. El 1, aquí, nos dice que aquí vayamos a este lado, solamente leer lo que es la máquina. El 2, vamos al 3, seguimos al 4 y aquí nos pone una curva. Al 4, nos tiene que salir la lanzadera. Y la lanzadera, nos venimos aquí y la subimos con esta ruleta. Con la ruleta la movemos y la hacemos subir a esta lanzadera. No hace falta enhebrar ahí el hilo, sino solamente con hacer así ya nos entraría. Y que no se nos olvide este, porque siempre se olvida y luego la máquina nos da problemas. Con los dos dedos, esto sí que tenemos que hacer, lo ponemos aquí y ya directamente enhebramos. Contiento, cortando el hilo siempre con tijera, porque si no nos va a resultar un poco complicado enhebrarla. Bajamos el presa telas y enhebramos. Así sería el enhebrar, ¿no? Damos con la ruleta que os he enseñado, metemos sujetando siempre este hilo. Damos dos giros a la ruleta y nos sale la canilla. Y con los dos hilos de canilla, si tuviéramos tres, lo que tenemos que hacer es seguir dando vueltas a la ruleta. Levantamos el prensa telas y los dos hilos los ponemos aquí atrás. Así empezaríamos a coser. ¿Vale? ¿Cómo coseríamos lo primerito? Ponemos la tela y venimos aquí a la máquina. Y vamos. La A, que es la puntada recta, y vamos a ir aquí a una puntada intermedia. Dos y medio, tres, dos y medio. Y aquí lo ponemos en el A. Si la máquina no es igual, no pasa nada. Lo ponemos al dos y medio y buscamos el dibujo de puntada recta. Pisamos el pedal. Nos ha salido monísima. Hemos puesto el de arriba rojo y el de abajo blanco. Ideal. Bueno, ahora queremos hacer la puntada de sobrehilar. ¿Vale? ¿Para qué se usa esta? Pues para que la tela no se nos deshilache. Entonces, vamos al B. Ponemos aquí el B. Y aquí al dos y medio, tres. Vamos a jugar con la ruleta. ¿Vale? Si lo ponemos al uno, mirad lo que pasa. Que es muy pequeñita. Si la pasemos, si la ponemos al dos, más grande. Y si la ponemos al cuatro, fijaos cómo nos lo va separando o haciendo más grande. ¿Vale? Cuando usamos también el sobrehilado, vamos moviendo esta ruleta. Si no es la misma máquina, es muy parecida. ¿Y cómo practicamos? Pues moviendo ruletas. ¿Vale? Seguidamente, vamos a usar este margen de puntadas. Estos dibujitos que van como a trompicones los dibujos. Esos son las puntadas elásticas. Tenemos que cortar una camiseta. Tenemos que hacer algo especial. Todo coligra. Se nos han roto unas bragas. Pues hay que coserlas. Entonces, ponemos, por ejemplo, la C. Me vengo aquí y pongo el C. Y lo vamos a poner a una puntada, pues, no sé, lo vamos probando. Al uno, al dos, dependiendo. Y nos va a hacer este dibujo. Que vamos a coser así. Todo esto. Y nos va a dar elasticidad. ¿Vale? Si usamos puntada de, o sea, tela de licra, se ve claramente. Pero aquí en la, en la, en la, en el vídeo no sé. Esta puntada nos va a dar margen, nos va a dar la licra que se nos pueda expandir y no se nos rompa. ¿Quién no ha cogido una camiseta y clac, 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 se rompe? Pues con esta puntada nos va a dar elasticidad. ¿Vale? La siguiente puntada es todas estas. Estas, por ejemplo. Yo esta la uso, ¿sabéis para qué? La D y la E para coser bajos de pantalón. Vamos a hacer la puntada. Esta. No nos guiemos por estas letras porque a lo mejor en otra máquina es otra cosa. Sino este dibujo. Este dibujo es para coser bajos de pantalón fino o de vestido fino. Se dan tres puntadas y esta poquito en el otro lado para que no se nos vea por, por fuera, claro. ¿Cómo cogemos la tela? Pues supongamos que tenemos el bajo, que este sería lo que tendremos que doblar, y lo hacemos así. Tiene que dar dos pespuntitos aquí y coger una gotina de este. Yo suelo hacerlo con hilo elástico, pero en este caso lo voy a hacer con hilo rojo para que lo veáis claramente. ¿Veis cómo pica un poquitín? Fijaos, ¿veis la puntada? Ha cogido un poquito del otro lado, se queda por aquí, y por este no se nos nota. Ese es una puntada invisible para un bajo de un vestido que tengamos que hacer muchos metros, pues con hilo elástico se nos queda estupendo. Seguimos con esta puntada, que también nos va a servir para tela o camisetas elásticas, ¿vale? La voy a poner aquí, para que veamos. ¡Ay! Espera, que no la he cambiado del todo bien. Con esto lo que va a hacer es que nos da de sí la tela elástica, ¿sabes? Así es. Ahora empezamos estos dibujitos, por ejemplo, esto de pino para Navidad, estas ondas para sábanas, para almohadones, para ropita que queramos. ¿Cómo se hacen este tipo de cosas? Pues muy vale, muy fácil. La K, y venimos aquí, vamos a hacer la K, que es un pinito. Un pinito, si se acerca Navidad, un pinito. Y vamos a jugar con estas anchuras y longitud de puntada. Esto. Vamos a hacerlo. Todo esto, claro, hay que practicar antes en un sitio para saber cómo lo queremos de tupido. Al cinco, y esto lo voy a poner casi, 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 casi al cero, ¿vale? Vamos a probar a ver qué dibujo nos sale. Me está saliendo, me está saliendo un pino, ¿vale? Que es lo que quería. Pero lo voy a hacer incluso más tupido porque me enriquece. Pues me vengo aquí y me vengo casi, casi más juntito y aquí le voy a bajar. Esto es practicar. Vamos a ver qué tupido nos queda al pino. Lo vemos. Este así y este un poquito más grande. Es todo jugar con la puntada. Ahora vamos a hacer esta onda, que me parece muy bonita. Pues vamos aquí. Alí. Alí. Lo tupido es, lo vamos a dejar al cero y aquí vamos a hacer la onda más grande. Lo máximo que pueda. Al cinco. Ahí me encanta cómo está quedando. ¿Veis qué bonito? Si es solamente jugar con todo esto. Con todo esto y con la longitud de las puntadas. Y ahora una pequeña reseña que no os quiero aburrir con este tema de la máquina. Pero si tenemos aquí un S1 o un S2. Estos son los dibujos que hace con el S1. Venimos a la ruleta. Y ponemos S1. Venimos, ¿ves? S1 nos va a hacer todos estos dibujos. Y vamos a hacer este, que es tipo abstracto. Que pone H. Pues S1 aquí. Y el H que nos venimos aquí. El H. Ya veréis qué dibujo hace. Nos ha salido la camilla. Vale. Así. Aquí hacemos con esos todos. S1, S1, H, J, K. El S2. Pues movemos la ruleta al S2. Y bajamos aquí al que queramos hacer. El G, el H, el I, el J, el que queramos. Vamos a hacer el K. Vale. Giramos aquí. Y nos hace todos estos dibujitos. Y por último os voy a enseñar a hacer canilla. Para que veáis que es tener solamente ganas de coser. Vamos a enseñaros cómo se hace la canilla. Cogemos. Esto es la canilla. ¡Uh! Esto es la canilla. La metemos aquí sin más. Ahí. Vamos a enhebrarla de este color. Y vamos a leer solamente lo que dice la máquina. Venimos aquí y ponemos al 1. Y para hacer canilla esta máquina nos dice que tenemos que dar una vuelta. ¿Hay máquinas que no? Pues ahí. Y enroscamos dos o tres veces para hacerlo sujeto. Hay gente que lo mete por estos agujeros. Yo no tengo paciencia para hacer eso. Lo aprieto fuerte. Y ya estaría hecha, ¿sí? Nos va haciendo. Giramos así. Levantamos. Y vamos a meterla en nuestro canillero. Tenemos otra. El canillero. Lo metemos así. Por aquí. Por aquí. Por ahí. Y nos tiene que quedar así. Ni que se nos caiga ni que nos cueste. Si no, cogeríamos un alfiler. Moveríamos una gotita el tornillo y se nos quedaría. Así nos tiene que quedar. Lo metemos aquí. Que tiene que ajustar la patilla con esa hendidura. Hemos oído un pequeño clac. Metemos. Y estaría hecha la canilla. Tiramos de ella. Y así la tendríamos aquí. Bueno. Este ha sido un vídeo práctico. Resultó. Y sobre todo. Pues eso. Que si estas puntadas no podemos empezar a coser. Que el próximo domingo más. Y que si alguien quiere. Tiene alguna idea. Para darle. Para hacer los domingos. Pues que me lo ponga en comentarios. Y yo le atenderé gustosamente. Un beso. El domingo más. Y que os suscribáis. Un beso. Adiós.